buenos amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal cracks hoy traemos el vídeo que puede ser para mí uno de los mejores vídeos de del canal más esperados en el cual ayer también hemos subido un vídeo resignándonos a que me toque bolos amigos y miren que tengo ahí al lado cracks miren que tenemos a bolos crack tenemos sabores ahora vamos a ver cómo me ha tocado porque la verdad que no estaba grabando pero vamos a ver mi reacción ayer amigos hemos subido un vídeo diciendo que me había cansado de buscarlo pero siempre vemos cuando no buscas algo después lo encontrás fácilmente no se den por vencido amigos así que vamos a ver la reacción y después a mí os vamos a mostrar cómo es boros y todo lo demás amigos me acaba de ser el bolo crack increíble después de tanto tiempo me acaba de ser boros la increíble para mí me tocó un bolos común no hay ni a mí me tocó boros donde estás bueno acá está amigos y con fuerza 2 me tocó boros y con fuerza dos amigos no lo increíble bonos con fuerza 2 mira amigo mío lo que pega crack boros con fuerza 2 increíble nada boros con fuerza 2 me tocó eso es increíble amigos al fin cracks boros con fuerza 2 grandes sabrolón gracias por ese look que me has regalado amigos vamos a dar una cosa acá tenemos amigos en la última y la decisión y tenemos ahí estamos a dios emperor alguien amigos boros a ver normalmente amigos al 140 como tengo casi todos hace 930 millones amigos muy bueno cracks y al 150 máximo hace 2 billones y decidir el shiny casi 5 millones pero como tenemos el strong 2 haría como un billón 200 más o menos lo tenemos que subir a ese nivel amigos así que vamos a seguir comprando estrellas vamos a ver a seguir comprando estrellas y a subirlo de mil amigos a ver hasta qué nivel lo podemos subir cracks estamos amigos estamos por llegar la mochila 575 vamos a subirlo del nivel pero que hasta el ciento bastante amigos vamos a subirlo ahora después vamos a ver quién sacamos vamos a ver quién sacamos yo ya tengo a ver cuál de los dos el tema que no sé cuál sacar porque habría que ver a qué nivel es mejor cada uno eso es por vamos a ver los primeros vamos a subirlo de nivel si estamos excelente bien inventeros llevamos amigos a subirlo de nivel excelente ahora estamos llevamos subimos 125 nivel 125 cuesta amigos pero me hace 220 millones 220 millones amigos ustedes en los comentarios póngame a cuál cambiamos pie grande yo creo que tendríamos que cambiar o pie grande esto es no porque hace mucho más daño creo yo hace mucho más daño a nombra para hacer ustedes amigos pónganme los comentarios cuál de todos estos me saco si yo no voy a cambiar ninguno hasta que ustedes me digan así que vayan haciéndolo ahora lo seguimos también subiendo el nivel un poquito más por lo menos hasta el 130 o ciento o más nivel y vemos años su habilidad a dios tenemos que probarlo solo en el boss a ver qué tal es su habilidad buenos últimos trillón vamos a gastar y vamos a dios a ver en qué nivel nos queda en nuestro bolos vamos a probar la habilidad vamos a mostrarlo porque todavía amigos no lo mostramos y vamos a vernos cuántos dps hace con el fuerza dos amigos con el strong 2 así que amigos vamos a ver es abrir lo último ahí no estamos llenando lo que es la mochila última mochila dios vamos a ver en qué nivel nos quedamos y bueno cracks vamos a ver que también vamos a restamos nivel 133 lo tengo vamos a subirlo a lo último y lo tenemos en los 133 lo mismo amigos me falta un poquito más ok y me han salido dios dos de estos que lo vamos obviamente a fusionar excelente me he sacado bueno amigos me he sacado con haber sido 34 y bueno amigos acá lo tenemos vamos a desequipar todo para ver la habilidad de él y equipamos a mente él excelente a ver amigos aquí tenemos a boros 133 quiero llevar lo menos a 140 mínimo sí para tenerlo bien full picado no es shiny pero bueno a ver la habilidad vamos a ver cuánto dps y aparte la habilidad del cracks a ver a ver qué tal bien acá tenemos amigos a boros existe hace un billón 22 millones sin habilidad dos millones hasta a ver su habilidad nunca la visita la habilidad ojo no me es increíble 6 billones 6 billones la habilidad amigos 6 billones la habilidad cracks brutal increíble amigos 6 billones a la vuelta la habilidad vamos a esta salta amigos tarde en tirar la habilidad tarda un poco pero cuando la tira amigos increíble como pegar dios mira como pega 6 billones amigos y nivel 133 cuando tenga 140 150 no sea amigos ahí está de vuelta excelente bien vamos a volver a la vida nice a ver de ahí de lejos no hay que ir amigos brutal 6 billones amigos hace daño mi boros está buenardo voy a seguir subiendo lo de nivel si por lo menos a 150 medios quiero antes de la acción de los que asumir los 150 amigos me gustaría un montón bien estamos muy visiones amigos 9 billones nada en que el adiós increíble el shiny nacer amigos el shiny lo que debe pegar es una locura amigos ella ni de pegar una locura vamos vuelta a ver a esta de vuelta ojo 5 billones bueno se ve que cuando pega el crítico es cuando hace mucho más pero bueno dios me encanta por fin años tengo vivo los claros a ver amigos cuánto de ps hago con todos equipados quiero ver si superamos lo que son los 41 billones míos no sea no si lo vamos a superar porque depende también del crítico que vamos a pegar hace cambios a ver qué tal ahora míos 33 amigos tendría que cuente y uno lo visto para 41 de años 41 mil de año cracks no increíble amigos el daño que hacemos amigos cuente y un mil de año lo inclinamos chicos 20 segundos empieza el trial vamos a ver los hasta dónde llegamos ustedes en los comentarios póngame hasta dónde llegan ustedes y hasta dónde ustedes llegan así que 13 segundos 10 segundos empieza el día el full picado tenemos nuestro saitama shiny nuestro valor por fin y vamos a vernos y después más adelante podemos conseguir muchos bonos más así que tres segundos dos segundos un segundo y empieza amigos nice damos esto tuqui ahí va me acomodamos tuqui tuqui ahí va tuqui tuqui amigos excelente chicos bien ronda 50 fácil tuqui 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 ahí va bien ahí está tiene ahí excelente ahí va ahí va bien bien amigos ronda 51 bien ahí está amigos hay muchos 6 normalmente siempre hay poco no sé por qué ahora hay a verse muchos en el pc ahí va tuqui tuqui bien amigos ronda 52 ojo a ver no toquen el botón a mí otro del botón porque si no se queda gente atrás de imaginar vamos ronda 52 amigos yo quiero que hasta las 6 68 puede ser que lleguemos depende del dps amigos depende del dps puede ser que lleguemos lejos a ver ronda 53 ahí está fácil ahí va fácil 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 tuqui 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 ahí va ahí va bien me faltó este bien ronda 54 amigos un picado ahí está ahí está ahí está ahí está bien ahí va estoy por ahí no llego ahí va ahí va tenemos ahí 11 millones de edad tiene el boss excelente amigos bien ronda 55 bastante fácil tuqui 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 ahí va ahí va ahí va bien amigos bien este es un poquito más 19 billones ahí va tuqui tuqui bien bien cracks bien ronda 55 me falta uno aquí me falta uno bien ahí cracks viene ahí ronda 55 excelente vamos se puede grats ahí tenemos voz de look y voz de experiencia amigos voz de experiencia amigos que después voy a hacer un vídeo solamente chicas lo saben cómo utilizar la experiencia amigos después de un vídeo chicos no se preocupen ahí estamos 57 ronda 57 excelente ahí va 34 millones ahí está puki ahí vamos a tirar de este bien y este excelente ronda 58 nice fácil ahí va tuqui nice después hacemos acá tuqui ronda 58 bienvenidos ahí está tuqui y vamos ahí bien ronda 59 vamos vamos que llamo a 60 fácil después de 60 años se empieza a complicar un poquito más pero hasta las 68 69 quizás llegamos quizás amigos ojo quizás podemos llegar más si llevamos más es que estamos muy bien tuqui tuqui ahí va bien ahí está ahí va ahí ahí excelente me faltó esto por ahí bien ronda 60 amigos nice tocamos el botón y empezamos ronda 61 chicos en ronda 65 ya cambios se empieza a complicar un poquito más ya los voces tienen mucha más vida los personajes también ya tienen un poquito más vida pero no importa amigos estamos bastante bien tenemos 4 minutos reservamos 5 minutos y ya estamos en ronda 65 ojo amigos bien alta le bajamos toda la vida excelente ahí va le queda poca vida ya matamos al boss bien me queda bastante vida ahí va vamos un poquito ahí lo matamos rápido matamos rápido también el que está acá matamos a rápido a este excelente bien ahí vamos a rápida este que alguno para atrás no me queda este el más fuerte va por esta vez así no se me no se me no se me esconde ahí está excelente vamos por ahí bien amigos me quedan estos tres estos tres ahí está bien y ronda 66 yo lo máximo que llegue en vídeo lo máximo que llegue en vida fue 66 si mira cómo estamos amigos bastante bien ojo ahí me falta 14 minutos no hay que pararse ninguno amigos al no hay para el tiempo porque si no nos quedamos atrás amigos bien ronda 66 años estamos bien eso que hasta 68 llegó si llega a 68 creo que estamos muy bien a no porque después viene el botón ojo podríamos llegar más lejos 70 sería ideal amigos porque digo bueno me falta mejorar un poco más 70 días me falta mejorar un poco más y llegamos a las 72 para poder empezar a hacer directos de ayudando al día 72 eso sería muy bueno amigos aparte entraríamos en la actualización bien frescos bien ahí estamos matamos al vos excelente a ríete nice to meet you ahí va tu que bien 45 tratamos bastante rápido no queda ninguno por atrás no excelente lo matamos bien vamos a ver bien tres excelentes amigos me queda uno más después de este vídeo no más y me quedan tres minutos todavía me queda bien me queda un una una parte más lo matamos a lo que están ahí y ya tocaríamos el botón ojo ojo bien ahí también mata a todos estos y ya iríamos al botón llegamos si había sentimientos llevamos bastante bien estamos a mí los últimos tres íbamos al botón el último tres años vamos al botón me quedan un minuto 40 todavía estamos muy bien amigos llegó a llegar sólo a 72 y yo me vuelvo lo comidos llegó a llegar sólo a 72 que no lo creo pero yo me vuelvo lo comidos ahí estamos tú que bien ronda 67 me falta uno antes imaginas amigo que el que pierdo bien amigos ronda 68 botón si ya mi botón increíble amigos increíble me queda un minuto y 20 segundos amigos estamos muy bien cracks muy bien a ver ronda 68 solo ojo amigo ahí va publicado amigos publicado tiene casi un trillón de vida así que esto bien lo matamos un trillón lo hago en un minuto de algo no sé amigos vamos a ver cracks este es ese ese fue el último botón después viene el de las 72 ya con eso si yo ya 72 sería muy épico no llego a 72 no creo que llegue amigos no quiero porque no me da el tiempo porque no me da pero los 70 si llega a 70 me voy contento muy contenta me los matamos a los me quedan tres minutos y medio todavía muchos mudos me queda mucho bien tú que vamos por estos bien también son de 80 billones cada uno bastante fuertes ya después iremos a la ronda 70 esta ronda la pasamos amigos las 70 no quiero la base la cinta obviamente no creo que la base me queda uno para atrás así que después vamos a ese excelente tres minutos 14 segundos nice vamos ahí bien vamos por ese que se me parece que es más chiquito y es más chiquito amigos bien 49 de vida tiene cuando nueve mil vamos después por este que también es parecido de 49 mil de vida ahí está excelente me quedan dos minutos bien vamos por este ahí va un tiempo que había en el portal ya se se le importa ahí está bien lo matamos ahí excelente y matamos a ese amigos que también es chiquito y ya después ronda el 70 movilarias estamos ya dos mil lejos hemos mejoró una banda amigos hemos mejoró una banda chicos por dos 70 y tenemos ojo 72 no llego 72 no llego pero si pasó está ya estamos casi en las 72 solo digamos mejor o subo de nivel un poco más a los personajes y llegó full picado me da un minuto amigos me cambia de un minuto le queda cuánto ojo bueno ojo que puede ser que llegamos a 71 yo dije llegamos a 70 y me pongo contento si llego a 71 me pongo muy feliz porque digamos nos faltaría muy poco muy poco para pasar a las 72 y hacer directos de ayudando a las 32 solo eso sería muy bueno dios ahí está tú que vamos matamos a ese 30 segundos amigos por favor decime que llegó decime que llegó y sería fue el picado amigos por favor si me llega a 71 sería muy épico o sea el botón ahí está el botón no no está el botón 10 segundos no no llego 9 8 7 6 5 no llegó 4 no llegó me quedé ahí me quedé ahí grax nada increíble no llego por nada amigos increíble pero bueno veos llegamos a 70 solos llegamos a 70 solos muy épicos espero que haya gustado el vídeo grato por estar los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo cracks adiós guapos